¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Alex. Ya lo he mencionado en otros videos, me parece importante mencionarlo en cada uno de ellos, para lo mejor aquellos suscriptores nuevos y como recordatorio para aquellos que ya me ven cada semana. Recuerden que aunque la predicción es semanal, lo que sea que yo les diga esta semana, no quiere decir que ocurra durante una semana. Puede ser que pasen 15 días, 20 días, un mes y apenas esté dando lo que yo les estoy diciendo. ¿Esto por qué es? Pues por dos razones. La primera es porque el tiempo en el tarot es relativo. Yo les podré decir que algo sucede en un mes, dos meses y puede ser que pase ese tiempo y no suceda absolutamente nada. Esto tiene que ver también con que las cosas suceden en el momento en el que tienen que suceder, no antes ni después. Y a esto se le llama tiempo divino. Y pues bueno, la predicción, aunque semanalmente, precisamente se hace de manera semanal porque no todos los aries vibran de la misma manera. Y pues bueno, si esta semana no te resuena nada, yo te diría entonces, espera la siguiente y seguramente algo te resonará. Perdón, pero todavía como que así ya casi nada. O sea, ya es así como que no me queda casi nada, pero os digo como un poquito enferma. Bueno, en fin, ya una vez aclarado esto, nos vamos con el tema de la salud. La verdad es que en la salud te veo muy bien esta semana, así es que no voy a ahondar más en el tema. Vámonos directamente con la cuestión económica. En la cuestión económica me sale como que has estado sintiendo que estás trabajando mucho y que de alguna manera no estás obteniendo la recompensa que tú quisieras económica. Este nos habla también como que de ese avance lento, pero seguro. Sin embargo, también nos dice que hay que cuidar mucho las finanzas. Esto quiere decir que no gastemos en cosas innecesarias. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermanos, si es que existen, no se está hablando que ha habido como algún tipo de separación entre ustedes y extrañas más que nada a esa como figura paterna. En la cuestión de pareja, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya lo dije la semana pasada, pero me parece a lo mejor importante mencionarlo en cada uno de los videos. No se confundan en esta cuestión. ¿A qué me refiero? Hay muchos que son solteros, hay muchos que tienen pareja, pero definitivamente no todos ni pueden estar solteros, ni todos pueden tener pareja, ni todos los que tienen pareja van a ser felices, ni todos los que están solteros están felices. Cada uno de nosotros vibra de manera diferente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no, pues algunos de ustedes que están solteros van a seguir solteros. Entonces resuenen un poquito con lo que les digo. Si yo les estoy diciendo eso y tú sientes como que no sabes que es que yo siento que ya no voy a seguir soltero o soltera, entonces déjalo ir. Eso no era para ti. Vamos a lo siguiente, a ver si menciono algo más. Si no menciono algo más, déjalo así. La siguiente semana seguramente diré algo que te resuene, ¿vale? Entonces, precisamente para aquellas personas que están solteras, algunos de ustedes van a continuar solteros todavía. Para algunos de ustedes que ya se encuentran en una relación formal, puede ser que se formalice aún más. Es decir, que a lo mejor si son novios, puede ser que se formalice a irse a vivir juntos o que haya una boda, ¿vale? Y pues bueno, en la conclusión de la tirada nos habla que para algunos de ustedes van a sentir algún tipo de traición. No necesariamente en la cuestión de pareja, sino puede ser que la traición a lo mejor de alguna amistad o de alguna persona en la que nosotros confiábamos mucho. Esto nos va a traer algún tipo de depresión, de tristeza, pero finalmente nos vamos a dar cuenta que pues bueno, las cosas así son, no las podemos cambiar y ya podremos ver así como sale el sol, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que te haya gustado la proyección de esta semana y nos vamos al siguiente con más. Muchas gracias. Sat Nam. Namaste.